Advertencia, el contenido de este video puede ser muy gráfico, se recomienda discreción. Llegamos a 60 likes en este video y le dan mucho apoyo de verdad. Vamos a venir a las 3 de la mañana. 3 de la mañana vamos a estar aquí en la noche. Por eso vende, apúrate. Ay, mete a la mierda, güey, pasión. Ah, sí. ¿Y alguien? Estamos adentrándonos a la hacienda Crespo. La verdad, sí se ve un poco terrorífica como en las películas. Me atrevería a decir que tipo la bruja de Blair. Se ve muy macabra, a simple vista. Yo solo espero que no me encuentre con ningún adicto o algo así por acá, por el estilo. Porque pues es lo que yo no quiero. Ah, wow, de inicio es una estructura impresionante. Se ve que es muy antigua. La verdad, sí, de noche aquí. No, no, no. Sí ha de dar un miedo. De hecho, ahorita son más o menos como las 8 de la noche. Casi las 8, no ha oscurecido totalmente. Pero pues aquí andamos. Se han visto huellas de personas aquí en el piso. No sé si lo puedes mostrar. Unas huellas aquí, huellas de perro, de muchas cosas, ¿sabes? No sé qué nos vayamos a encontrar por acá. Según lo que vimos, lo que leí en internet, la leyenda cuenta que aquí Crespo es por un pastor que vivía aquí en esta hacienda. Y pues posteriormente dicen, no sé la historia completa, que se aparece una monja. Que se escuchan ruidos extraños. Hasta un calzón rojo y aquí. No sé quién haya sido. No sé quién habrá sido el payasito. El payasito en haber hecho esto, pero hasta combina con mi playera. Y pues miren, miren la estructura. Yo creo que aquí lo que da más miedo es que tiembla y se nos caiga todo esto encima. La verdad sí es un cierto riesgo de estar aquí. En plan lo tenía contemplado para venir en la noche, noche, noche. Pero les quiero hacer una propuesta. Si este video llega a 60 likes, Oscar y yo. Y obviamente voy a traer a alguien que nos grabe. Con un buen equipo vamos a venir aquí a las 3 de la mañana. Vamos a ver qué encontramos. Ahorita lo estamos grabando en la tarde, les digo. Estamos conociendo. De hecho, habíamos entrado por la parte de atrás. Pero pues no había nada más que plantas. Este, wow. Sí. Sí está brutal aquí. Sí está muy grande. Este, como les dije ya, como que empieza la temática así. Tipo nocturna, de miedo. De las películas. Este, y pues miren toda la estructura. Se ve que desde hace muchísimos años. Vamos a entrar a esta parte. Que también quiero hablar un poco de ella. Esta parte es muy emblemática del lugar. Porque por lo que dicen las, la gente. Aquí ocultaban tesoros. Y se dice que hay un tesoro enterrado aquí. Por eso en muchos lugares hay como hoyos en las paredes. Este, hay hoyos ahí también. Y pues aquí se juntan muchos murciélagos de noche. No sé si sea cierto, eh. Tendremos que venir a comprobarlo otro día. Que sea más oscuro. Y pues también, pues bueno. Vamos a seguir caminando otro poco. A ver que podemos encontrar. En todos los videos que vi. Todos han llegado solamente hasta este cuarto. Nosotros vamos a pasar para allá. A ver si podemos encontrar algo interesante. Ahí por lo que veo hay un pozo, eh. Y eso me llama mucho la atención. Voy a venirme... Voy a venirme de este lado para no estar dañando tampoco mucho la naturaleza del lugar. No quiero que al rato me digan, no, Canita está rompiendo y dañando un patrimonio cultural. Porque pues, querámoslo o no, todo este lugar es historia, tiene una historia. Y a mí en lo personal, se me hace... Se me hace muy interesante, este, venir y conocer estos lugares. La verdad, si este lugar si fuera así restaurado, se vería muy, muy bonito, muy interesante. Creo que es un pozo, no sé, no es una fuente creo, me equivoqué. Es una pequeña fuente. Wow. Igual llena de basura. No dudo que haya gente que venga aquí nada más como que a tomar o a drogarse, ¿no? Pero pues... Quiero dejar en claro que nosotros venimos en zona de paz. Buen plan. Y pues no quiero faltar el respeto al lugar también. Pues bueno, como ven, esta es la ex hacienda. Vemos que se ha derrumbado muchas partes de ella. Hay ropa, hay botellas. Siento que este lugar es muy... No sé, siento que fue importante en su momento. Porque no sé si se puede apreciar, pero las estructuras que denotan aquí... Se ven interesantes. Más este árbol, mira, se ve que lo quemaron. Se ve súper macabro. Pero morir, ¿eh? No, 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 yo veo este lugar y me recuerda a ese tipo de películas. Es como la del aro, la bruja de Blair, no sé. Tiene una temática rara. Vamos de este lado a ver qué encontramos. La verdad no conozco muy bien la hacienda. Pero pues me hubiera gustado traer a alguien que supiera más acerca de ella. Yo solamente les estoy resumiendo lo que leí de internet. Así que yo creo que no es un dato muy importante. Pues bueno, aquí por lo que veo ya no hay como un lugar a donde irse. Está totalmente cerrado. Mira, pasa de este lado para que les enseñes. Se ve muy interesante, ¿eh? La verdad. Sí, yo siento que da más miedo estando de ese lado que estando acá. Pero sí, como que se siente una vibra un poco extraña. No lo voy a negar. Sí se siente rarito estar aquí, ¿sabes? Es la segunda expedición que hago aquí a un lugar abandonado. La primera la hice hace dos años, pero sí está muy interesante. Y mi pregunta para todos ustedes que nos están viendo es la siguiente. ¿Se atreverían o no a venir algún día a hacer una exploración conmigo o conocer este tipo de lugares? Claro, ¿no? Dándole el respeto que se merece porque sí es increíble. La arquitectura, al menos para mí, se me hace muy interesante, increíble. Se está cayendo, eso sí no hay duda, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, de ese lado. Pero, pues de ahí en fuera, se ve que en su momento fue un lugar muy bonito, muy nice. Bueno, seguimos conociendo aquí la ex hacienda Crespo. Como les venía contando, una de las cosas más curiosas de aquí es que dicen que el tiempo pasa muy rápido. Yo creo que no soy muy creyente de eso, la verdad. Pero igual no está de más creerlo y respetarlo. Venimos aquí avanzando otra vez. Venimos a este cuarto que me dijo Oscar que me faltó. Está aquí en la mera esquina. Vamos a conocerlo. Por Dios que hay un hoyo gigante aquí. Oh, mi Dios. No sé si se note, pero hay un hoyo brutal. Se ve que estuvieron buscando el famosísimo tesoro por acá, ¿eh? Miren todo esto. Miren la estructura que se quemó aquí. Quemaron basura. No sé qué habrá quemado la gente, la verdad. Pero igual es muy interesante. De este lado podemos ver otra vez la denotación de la estructura. Muy bonita, la verdad. Muy ambigua. Uff, está increíble, ¿eh? Vénganse más para acá, compas. Con cuidado. Aquí, como estamos viendo, ya estamos saliendo a, pues, de donde entramos. Voy a ver si hay otra forma de entrar por un lado lateral. Pero seguimos aquí, visitando este increíble lugar. No sé si hay otra forma de entrar. Sí, me está dando un poco de intriga, porque como pueden ver, se ve que al inicio como que hay un maledicto. Tiene como una forma de cruz, no sé. O sea, es muy raro. Chéquense todo esto. O sea, está muy loco. La verdad, sé que no es un video muy profesional y profesional. Trabajo con lo que puedo. Quiero que vean todo este panorama, todo lo que se ve. Es un lugar abandonado. Creo que lo que me da más miedo de aquí es que nos encontremos alguien, alguna burbuja o algo, porque sí, pasé y vi muchos datos negros. No sé si, como que le saco, ¿saben? Gente, aquí como pueden ver, estoy bajo este queridísimo árbol. Como les digo, me estoy basando un poco de las teorías que encontré en internet. Lamentablemente no pudimos encontrar una persona que nos pudiera explicar esto más a fondo. Tal vez encontremos a alguien más adelante, pero pues yo espero que sí, nos puedan decir más sobre este lugar. Les comento, ahora que estamos terminando el video, hace rato nos equivocamos y entramos por la parte de atrás. Entramos por muchísimas plantas aquí, como están viendo. Y la verdad, ahí sí se sentía muy densa la cosa. De hecho, vimos un gato negro que nos estaba viendo, de ahí pasó corriendo. Vimos como que si alguien hubiera quemado una cruz, olía a animal muerto, como si hubieran ido a hacer mucha brujería en la parte de atrás. Sí se sintió muy denso, ahí atrás. Entramos ya correctamente enfrente, porque no sabía cómo entrar, la neta. Y pues encontramos ya todo más decente, los cuartillos, un poco como la fuente, supongo que era. Y pues nada más. Para finalizar, también les quiero mostrar este árbol. Ay, ya se piso en el micrófono. Les quiero mostrar este árbol, que la verdad se mira un poco sospechoso también, un poco denso. Dicen, a internet dice que de este árbol sale una monja, sale una monja corriendo y se mete ahí y anda rondando en la noche. Estamos por comprobarlo. El día de hoy no nos vamos a meter, porque en realidad lo que quería es que Oscar y yo saliéramos, pero no tengo quien nos grabe. Entonces, pues vamos a venir próximamente con más gente, con personas que nos apoyan grabándonos. Pero, como les decía, de este árbol sale una monja y pues dicen que se aparece y que ronda por toda la hacienda en la noche. Lo vamos a comprobar próximamente. Recuerden, 60 likes. Si llegamos a 60 likes en este video y le dan mucho apoyo de verdad, vamos a venir a las 3 de la mañana. 3 de la mañana vamos a estar aquí en la noche. Enseñales un poco el panorama para que vean. No sé si se alcanza de notar cómo se ve todo así medio intriguoso, se ve tipo película de bruja de Blade. Está muy, no sé, no sé cómo describir esa sensación. Pero de noche a las 3 de la mañana estaría increíble venir aquí a grabar. Igual con gente que nos apoya a sostener las cámaras y la luz. Pero pues de ahí en fuera, este fue el pequeño video de hoy. No me queda más que decir. Les voy a enseñar al buen Oscar porque me estuvo grabando. Se merece mucho crédito el día de hoy. Les dejo su canal en la descripción. Igual él va a subir el video de las muñecas para que lo vean. Y pues sin nada más que decir, espero que les haya gustado este pequeño video. Yo soy Canito, comparte, suscríbete y saludos a todos. No olviden seguirme en Instagram.